¿Cómo exportar una estructura desde CADWORK a Strumad? En primer lugar, selecciono en el archivo CADWORK 3D aquellos elementos que quiero exportar. Tienen que ser, claro, elementos tipo barra. En este caso, no voy a exportar toda la estructura, sino solamente el pórtico central. Elimino aquellas piezas que no son influyentes en el cálculo y activo el resto. Voy al menú superior Extra, Programas externos y selecciono Strumad. Se abre directamente el editor de estructuras de Strumad y observo como efectivamente la estructura ha sido importada en el programa de manera tridimensional. Para este ejemplo, voy a calcular la estructura en dos dimensiones, así que hago clic en este icono que transforma el dibujo tridimensional en una estructura plana para un cálculo en dos dimensiones. Arranco aquí el programa cerrando el editor de estructuras. Compruebo como la geometría ha sido importada y las características de las barras también. Una vez en el programa, debo editar el dibujo. Gracias por ver el vídeo. Baila el video. Mira los botones, etc. Usando eines de los botones, también lo he atrolla. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Todo bien, vamos. Tampoco en él. Ahora, vamos. Vamos a pedir. Gracias. Gracias.